Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy estoy aquí otra vez con Marcos de Blueberry que nos va a seguir contando más cosas sobre cómo fabricar un esquí a medida. En esta ocasión nos va a hablar sobre la madera y sobre los sidewall que son los materiales que usamos para los laterales de los esquís. Es fundamental un buen conocimiento de la madera para poder determinar bien el comportamiento de los esquís a flexión y a torsión. Así que bueno, vamos a dejarles que nos cuente todo lo que sabe. Vamos a comentar un poco las maderas que utilizamos nosotros en Blueberry. Esto por ejemplo es balsa. La característica principal de la balsa es, como veis, la ligereza. Es una madera muy ligera y que lo utilizamos sobre todo en los núcleos como para dar ligereza. Tiene buenas propiedades mecánicas pero es muy ligera pero también tiene un problema de que no aguanta las cargas concentradas. Luego tenemos dos maderas que son las que nosotros utilizamos para los largueros, para los largueros del núcleo. Hacemos una seconstrucción normalmente con largueros que es el abedul. Estos son dos trozos de abedul de diferente procedencia, por eso la diferencia de color. El abedul tiene unas características mecánicas excelentes y una carga de rotura excelente y es por lo que nosotros es la madera que utilizamos principalmente para largueros. Es nuestra madera para largueros, como quien dice. Luego esta es un trozo de paulonia, que es la madera que está tan de moda últimamente. La paulonia tiene unas características mecánicas muy buenas, una rigidez y una resistencia específica muy buena. Es muy ligera, no es tan ligera como la balsa pero aún así está parecida y sin embargo ya no en términos de rigidez específica sino en términos absolutos tiene mejores propiedades mecánicas que la balsa. La solemos utilizar también mucho como en la parte central de los núcleos. Luego tenemos el arce, que es el maple americano. El arce es muy denso, lo que pasa que tiene unas propiedades mecánicas excelentes también y lo utilizamos para largueros y para sidewall. Y luego tenemos esto que es el aya. Nosotros principalmente utilizamos aya por su enorme resistencia al arranque atornillado. Es decir, lo utilizamos sobre todo para refuerzos locales en la zona de encastre de fijaciones. De tal manera que usando el aya para reforzar otras maderas más blandas como balsa paulonia podemos asegurar una zona de refuerzo sin que arranque la fijación. Y luego estos son dos ejemplos de unos núcleos que tenemos en desbaste y otros núcleos que ya tenemos terminados. Y ahora vamos a comentar un poco la diferente construcción de núcleos. Hay muchas ideas de cómo se construyen los núcleos en diferentes escuelas, etc. Nosotros utilizamos listones continuos. Hay gente que utiliza multilistón para dar homogeneidad al núcleo. Nosotros utilizamos listones continuos. Exige más madera, más cuidado a la deselección de madera, pero bueno, nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, en este núcleo que veis aquí, aquí tenemos tres maderas, que son estas dos, que son los largueros. Luego tenemos un núcleo central de paulonia y luego otra parte que son los extremos de paulonia. Lo que son los largueros aportan la parte más de rigidez y la parte de paulonia hace más de relleno para dar poco peso. Sin embargo, esto es por este lado. Por el otro lado, vemos que hay un cambio de madera. Esto es lo que comentaba antes. Esto es una zona central de haya para dar un refuerzo local a la paulonia para el encastre de las fijaciones. De tal manera que cualquier fijación que montes, sea de lo ancho que sea, va a caer sobre los largueros de abedul o sobre el refuerzo de haya. Con lo cual, se garantiza que va a ser bastante difícil arrancar la fijación. Este otro núcleo es bastante diferente. Esto es un esquí más orientado a freeride, donde buscamos más ligereza, por lo tanto, esta parte de paulonia. Esto es un esquí de pista, donde esa parte de ligereza, si bien nos interesa, pero no es tan crítica, la cambiamos la construcción. Aquí el núcleo, como veis, está hecho a base de dos maderas. Principalmente unos largueros externos, también de abedul, y una zona central, que en este caso hemos utilizado bambú. Y luego tenemos una zona aquí, en esta zona central, que también hemos incluido un listón de arce, para dar también una rigidez extra a la zona de arranque de fijación. Esta parte verde que podéis ver aquí, es nuestro sidewall, el sidewall que utilizamos nosotros. Hemos comenzado a utilizar este sidewall, principalmente por su resistencia a los impactos, por su capacidad de reparación, y por sus buenas propiedades mecánicas de transmisión al canto. Esta parte de la resistencia a la reparación, para nosotros es importante, porque tenemos que tener en cuenta que no hacemos esquís a medida, entonces queremos que nuestros esquís sean reparables. Entonces esta tecnología con el núcleo, nos permite hacer esquís con una capacidad de reparación. Sobre todo esto es importante para un esquí de free-red, pero bueno. ¿En qué consiste este sidewall? Este sidewall es un sidewall que construimos sobre el núcleo, y lo construimos con epoxi. Este color verde, es un color que realmente nos gusta, pero bueno, podemos utilizar cualquier tipo de color. En estos momentos estamos utilizando el color verde. Pero cualquier color es posible, y es un sidewall construido directamente con epoxi, sobre el propio núcleo. O sea, copiamos la forma y está directamente laminado sobre el núcleo. Como veis, yo soy de Asturias, mi padre que también me está en esto metido, pues también. Como veis aquí, somos de esta zona, de aquí del Cotovello, y ahí está el puerto San Isidro, allá al fondo. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos en esto? Pues una pregunta muy lógica de mi padre, de decir, vamos a ver, vivimos al lado de la estación de esquí y no sabemos esquiar, pero bueno. Y así empezamos a esquiar, ¿no? Entonces yo empecé con un 13 años, mi padre empezó cuando yo tenía 13 años también por llevarme a mí, y desde entonces pues es auténtica pasión. Yo no he competido nunca, ni he estado en ningún club, ni nada, lo que pasa es que llevo esquiando pues eso, desde los 13 años y muy intensivo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo no hacía freeride, porque aquella no sabía lo que era el freeride. Luego lo que hacía era que me echaba fuera pista con mis esquís de gigante de 1,95 y sufría, como todo el mundo aquella, porque no había esquís con rocker ni nada. Pero bueno, empezamos allí, luego empezamos aquí en la estación de San Isidro, de aquella todavía Fuentes no estaba, y empezamos a esquiar, y cuando ya vas controlando la pista, pues entonces empiezas a salir fuera pista, y empiezas a conocer los picos, y dices, ah, pues voy a hacer esa bajada, y vas hasta allí, subes y te tiras, y te pegas un montón de golpes, y vas intentándolo otra vez. Luego nos pasamos a la travesía, principalmente para poder subir a los sitios, para poder bajar. Y bueno, así empezamos en los esquís. Yo llevo eso, desde los 13 años, nunca he competido ni nada, pero bueno, intento, soy bastante maniático con la técnica, e intento cada vez ir mejorando, cada oportunidad ir mejorando en la técnica, y entender un poco el concepto del esquí, por qué sesquí así, por qué solo sesquís así, y un poco encauzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!